Me estaba esperando poder verte aquí Tan solitario me quedé en un sueño gris Qué tan distinto sería no soñar Con tu mirada en mi pensamiento Soñando despierto y me sumerjo en el silencio De noche te espero Entre las sombras del olvido De este humo gris Te estabas esperando poder verme aquí Acompañándote en medio de una noche gris Qué tan distinto sería despertar Con tu mirada en mi pensamiento Soñando despierto y me sumerjo en el silencio De noche te espero Entre las sombras del olvido De este humo gris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!